Un padre que da consejos más que padre es un amigo. Así como tal les digo que vivan con precaución, nadie sabe que su inconscio oculta y que es su enemigo. Yo nunca tuve otra escuela que una vida desgraciada, no extrañen si en la jugada alguna vez me equivoco, pues debe saber muy poco aquel que no aprendió nada. Hay hombres que de su ciencia tienen la cabeza llena, hay sabios de todas menas, mas digo sincero muy ducho, es mejor que aprender mucho el aprender cosas buenas. Su esperanza no la cifren nunca en corazón alguno, con el mayor infortunio pongan su confianza en Dios, de los hombres solo en uno, con gran precaución en dos. Las faltas no tienen límites como tienen los terrenos, se encuentran en los más buenos y es justo que los prevenga aquel que defectos tenga disimule los ajenos. Al que es amigo jamás lo dejen en la estacada, pero no le pidan nada ni los aguarden todo de él, siempre el amigo más fiel es una conducta honrada. Ni en miedo ni la codicia es bueno que a uno lo asalten, ansí no se sobresalten por los bienes que perezcan, al rico nunca le ofrezcan, al pobre jamás le falten. Bien lo pasa hasta entre pampas el que respeta a la gente, el hombre ha de ser prudente para librarse de enojo, cauteloso entre los flojos, moderado entre valiente, debe trabajar el hombre para ganarse su pan, pues la miseria en su afán de perseguir de mil modos, llama a la puerta de todos y entra en la del aragán. Para vencer un peligro, salvar de cualquier abismo, por experiencia lo afirmo más que el sable y que la lanza, suele servir la confianza que el hombre tiene en sí mismo. Nace el hombre con la astucia que ha de servirle de guía, sin ella sucumbiría, pero según mi experiencia se vuelven unos prudencia y los otros picardía. Muchas cosas pierde el hombre que a veces la vuelve hallar, pero les debo enseñar y es bueno que lo recuerden, si la vergüenza se pierde jamás se vuelve a encontrar. Los hermanos se han unido porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean los devoran los de afuera. Respeten a los ancianos, el burlarlo no es hazaña, si andan entre gente extraña debe ser muy precavido, pues por igual es tenido quien con malos se acompaña. La cigüeña cuando es vieja pierde la vista y procuran cuidarla en su edad madura todas sus hijas pequeñas. Aprendan de las cigüeñas este ejemplo de ternura. Procuren de no perder ni el tiempo ni la vergüenza, como todo hombre que piensa procedan siempre con juicio y sepan que ningún vicio acaba donde comienza. Aves de pico encorvado le tiene al robo afición, pero el hombre de razón no roba jamás un cobre, pues no es vergüenza ser pobre y es vergüenza ser ladrón. Es siempre en toda ocasión el trago el peor enemigo. Con cariño se los digo, recuérdenlo con cuidado, aquel que ofiende embriagado merece doble castigo. Si entregan su corazón a alguna mujer querida, no le hagan una partida que la ofienda a la mujer, siempre los ha de perder una mujer ofendida. Procuren si son cantores el cantar con sentimiento, no tiemblen el instrumento por solo el gusto de hablar y acostúmbrense a cantar en cosas de fundamento. Estas cosas y otras muchas mediten mis soledades, sepan que no hay falsedades ni error en estos consejos, es de la boca del viejo de donde salen las verdades. Gracias. 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 Gracias.